Coyote. Este cánido es un excelente cazador gracias a su aguda vista, su olfato y su puntera velocidad, que llega a los 65 kilómetros por hora en carrera. Para aumentar la eficacia suelen cazar en manada. Aunque no es tan rápido como el guepardo, le saca ventaja en resistencia, ya que puede mantener una velocidad de carrera de 40 kilómetros por hora durante largas distancias.